Yo no sé Si estabas tito que lo nuestro no podía ser Pero estoy segura que no ha sido por mí Hace mucho que lo presentí ¡Falsedad! En casi todas tus promesas solo hay falsedad ¡Falsedad! Fingiendo que eres el consuelo de mi soledad ¡Mentira nada más! ¡Mentira nada más! En lo profundo de tus ojos solo hay falsedad ¡Falsedad! Con ella has destruido toda mi felicidad Yo no sé Que ocultas en tus intenciones al pedir perdón Yo no sé Si es cierto el arrepentimiento de tu corazón Pero lo que es cierto es que no creo más en ti Con los tres engaños lo aprendí ¡Falsedad! En casi todas tus promesas solo hay falsedad ¡Falsedad! Fingiendo que eres el consuelo de mi soledad ¡Mentira nada más! ¡Mentira nada más! En lo profundo de tus ojos solo hay falsedad ¡Falsedad! Con ella has destruido toda mi felicidad ¡Mentira nada más! ¡Mentira nada más! En lo profundo de tus ojos solo hay falsedad ¡Falsedad! Con ella has destruido toda mi felicidad ¡Mentira nada más! ¡Mentira nada más! El hombre puede abrir tus ojos a lo que parecerá